Está en línea la titular del comedor Las Manitos, ¿Quién? Claudia López. Claudia, ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Escolio. Claudia López ayer me mandó una foto que un vecino se la envió a ella. Sí. La famosa bicicleta parece ser que apareció. La tiene un... No apareció. La tiene un sujeto a quien Claudia se identificó, ¿Verdad? Sí, Escolio. Ayer cuando yo le mando eso a usted, ya más o menos sabíamos quién tenía la bicicleta. Le caímos a la casa anoche con mi hija. ¿Vio que yo le dije que estaba esperando a mi hija? Sí. El nombre del pibe es Quintana, el que tiene la bicicleta, el apellido, que se robó la bicicleta de la escuela industrial. Está preso ahora. Sí, está bien, porque anoche fuimos nosotros con mi hija y le quería pegar a mi hija, me quería pegar a mí. La madre la palmeaba. No, dice, acá no lo somos, chorro. Nosotros le digo, ¿Qué no le digo si la gente me mandó? Porque nosotros pidimos una, damos una recompensa de 3.000 pesos por la bicicleta de mi hija. Los trataron re mal. Bueno, fuimos el día viernes, la salimos a buscar a la tarde por los datos que nos daba la gente, que lo vieron entre 8 y media y 9 menos cuarto rodeando la escuela industrial, con otro más. Fuimos con mi hija, Vitorina, a buscarla, recorrimos toda la tarde por ahí, anduvimos por todos los barrios, mi hija también, y ayer, el día sábado, salimos a buscarla otra vez, porque los datos que nos daban a las 3 de la tarde, que las bicicletas estaban ahí en esa casa, en la casa del chico de Quintana. Bueno, fuimos a buscar a la casa, estaba el portón con llave, y viene el hermano, que supuestamente dice que no era. Y bueno, golpeó a mi hija las manos, le avisamos a estas personas que vayan hasta ahí, y bueno, fue la policía, y el pibe le abrió, no, dice, acá no hay nada. Y después que él lo atiende, lo hace pasar a mi hija con uno de la policía. Así que fuimos con mi hija ahí, bueno, revisó la policía y mi hija no estaba. No, dice, pero es mi hermano, dice. Y el hermano estaba ahí, estaba para atrás, el hermano. ¿Cómo, quién diría? Drogado, directamente, porque voy a decir la verdad. ¿Cómo estaba para atrás? Re drogado. Ah. Y el policía le preguntaba dónde está la bicicleta, y él dice, me la tomé, me la tomé, le decía. La policía la atendió re bien, a las 3 menos cuarto de la tarde, fue el día sábado. Y entonces, nosotros con mi hija esperamos ahí, después nos mandan otra exclamación. No, Claudia, la bici está ahí, Claudia, la bici está ahí. Y supuestamente, en el momento que nosotros fuimos, ya la bicicleta la sacaron de ahí, la llevaron para otro lado, al otro nombre que yo le pasé a usted, que no lo voy a decir hasta que no lo agarre este pibe. ¿Todavía no le recuperaste la bicicleta? No, 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 no recuperé la bicicleta. ¿Cómo es? No, nosotros anduvimos recorriendo con mi hija, no, chis, andamos buscándola la bicicleta. Pero ayer, ayer en el barrio hubo una pelea feroz entre dos bandas. Sí, sí, nosotros anduvimos por ahí, porque yo tengo, como siempre digo, tengo a mi mamá cerca ahí. Y bueno, los datos, todo lo que le daba la gente, que las bicicletas estaban ahí. Porque nosotros, somos sinceros, íbamos a poner una recompensa, estamos poniendo una recompensa de 3.000 pesos por esa bicicleta. Porque esa bicicleta no vale 2 pesos. Y vamos, le encontramos la hermana anoche por atrás al cementerio, porque lo fuimos con mi hija como entre las 9 de la noche, más o menos. 8 y media, nueve, lo fuimos con mi hija Mayra hasta ahí atrás al cementerio, porque los datos que le daba la gente que podía estar ahí. Bueno, le echaron una culpa a tal Debra Moyano. Resulta que la piba, ella no, dijo, la que le robó la bicicleta, Claudia, es mi hermano. Dice, esa piba acá al comedor venía a buscar comida, ropa, que yo le ayudaba. Y me dijo, el que te robó la bicicleta es Claudia, dice. Yo te lo juro por mi hijo que yo no la tengo. Y era él que le robó la bicicleta. Es verdad, ese tipo tiene la bicicleta de nosotros. La misma, la misma hermana dijo que la hermana te había robado la bicicleta. Sí, sí, sí. Que la robaron de la escuela industrial a la tal hora que cortaron el candado y todo, y las tenían ellas, la bicicleta. Y la gente, los datos que los daba, que iba bajando por ahí, por la bajada del cementerio, después la otra bajada esa del... Ah, venía, sí, bueno, está el parquecito todo para abajo, que agarra justo, que toca con el tiro, con la parte del tiro de atrás. De algo son las cosas, ¿no? Sí. Ahora, ¿y la recompensa qué se la diste, la hermana? No, sí, no la recupo todavía. Yo tiro la bicicleta primero. No, bueno, pero le pasaron el dato. Sí, bueno, pero no, no, bueno, no, no. Apareció la bicicleta. O sea, que la misma hermana, la misma hermana lo denunció. Bueno, la hermana un día, la hermana me dice anoche, pero nosotros un día antes a la noche recibimos un mensaje de una señora y un llamado de dos, tres personas de ahí del barrio, que dijeron que lo vieron a él y a la otra persona, que le mandé a Escolio yo el dato de esa persona. Pero yo lo quiero agarrar primero, porque yo ya me está trabajando y todo, así que yo lo ando buscando. ¿Para qué? Y bueno, pero que cante Escolio, ¿dónde está la bicicleta? ¿Sabe qué cara esa bicicleta? Nosotros estábamos pagando cuota de 1.800 pesos, no de 2 pesos. Escolio lo robaron hace menos de un mes, un ploma que todavía no lo podemos recuperar. ¿Y? No la encuentra la policía o como me dicen, sí, claro, le van a hacer San Nicolás y el fiscal lo suelta. ¿Por qué? Me dice a Daron que se va a ir a la escuela, caminando de acá a la estación de John de Vivo hasta allá hasta la escuela Marcosastre. Esa era la bicicleta que ella tenía para la escuela todos los días y me duele porque se la compramos para... Yo digo, si esa persona que cante, ¿dónde la tiene o quién se la vendió? Porque nosotros la vamos a buscar, como fuimos ayer a la casa y vamos casi todos los días, hoy también vamos a volver a bajar a encontrar esa bicicleta, vamos a ir a la casa a la otra persona con mi hija, ya dijimos. Y ahora en tu rato me voy a ir a la comisaría, a ver qué novedades hay. Porque ellos si están presos van a tener que cantar a quién se la vendió la bicicleta. Como me dijeron todos los chicos ahí, señora, nosotros la conocemos muy bien a ustedes. Y a quien compró la bicicleta hay que cagarle con todo el peso de la ley, se termina la historia. Papá que la compró por menos que nada. Averigua lo que está esa bicicleta de mi hija, yo me hago grado por... No, porque es de mi hija y ya la regalamos para el cumpleaños y todavía no está paga, Escolio. Yo veo lo mismo con la tele, la tele todavía no la tenemos paga. ¿Sabe qué angustia que mi hija, y me llama mi hija la más grande, la que se la prestamos a mi nieta para que vaya a la escuela por un solo día? Se la prestó mi hija porque mi hija no se la presta a nadie, Vitorina, a nadie. Ni a mí me presta la bicicleta. Y mi nieto asustado, viene abuela, abuela, le robaron la bici. Le cortaron el candado, Escolio, porque ahora se dedican a cortar candado y bicicleta y robar, y robar, robar. Esa gente se tiene que ir de barra del Pozón sin merguense, igual que el otro chorro, que anda por todos lados luciéndose, robándote el tete, que roba por todos lados y nadie le hace nada. Pasa como si nada fuera, piensa que yo no lo voy a agarrar. Que no se olvide que yo no me olvidé que me robó la tele todavía. Bueno... Al menos los padres, si fueran un poco de gente, vienen y me piden disculpas. Porque yo si tuviera un hijo de esos, así como ellos, yo le hubiese internado hace rato. No, que lo internan en el impacto de ahí, en el costo de las drogas, y después se escapa, ¿no es así? Le está haciendo mal a toda la gente, no a mí sola, a mucha gente. El fiscal tiene que actuar y el juez. Porque si no, yo lo que voy a hacer es no me aparece en mi bicicleta, en mi plasma, como le dije a ciertas personas. Yo me voy a ir de la comisaría o en la fiscalía. A ver si me dan un poco de bola, porque hoy me robaron la bicicleta, me robaron en el plasma. Mi hija va todos los días de escuela, así que si le pasa algo a mi hija, yo me tengo que quedar brazos cruzados, ¿no es así, escolio? O le hubiese pasado algo a mi nieto, ¿eh? Entonces, ¿en qué país estamos? ¿En qué pueblo estamos? Los conocemos todos, varaderos chicos, y los conocemos todos. Cuando nosotros acá, en realidad, siempre lo que repetí, yo un montón de gente, como la hermana de ese chorro que le vive toda la piba, porque yo a la piba la suerte no tengo que decir nada de la piba, jamás. Dice, claro, yo no sabía que la bicicleta. Yo espero que la justicia actúe como tiene, que lo acaso, que vamos todos. Tranquilizate, tranquilizate. No, escolio, porque siempre es lo mismo, ya en menos de dos meses, en menos de menos roban, ¿por qué, escolio? Te mandamos. No me encuentran el culpable, no me encuentran a la tele, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no voy a hacer eso, porque le dije a mi marido y a mi hija, yo voy a hacer eso. Yo le doy plazo más tarde el miércoles. Yo quiero que aparezca mi cosa, si no, eso me voy a encadenar a la comisaría o a la fiscalía, como le dije a los policías. Yo lo voy a hacer, porque si no hay respuesta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, mañana salgo en la moto, que lo único que tengo, me saco, me roban la moto y me quedo a pata, ¿eh? O le hacen algo peor a cualquier chico, a mi hijo o a cualquier otra persona, los tenemos que quedar brazos cruzados, ¿por qué? Bueno. ¿Ves lo que hace la gente acá en Maradero? Claudia, querida, gracias por tu llamadito. Un beso, gracias. Muchas gracias, escolio. Hasta luego, 10 de la mañana, 29 minutos.